hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal Weas de Anais el día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a ir a un pueblito que se llama Pomayre que es la ciudad de la Greda es un pueblito bien típico queda a 48 kilómetros al oeste de santiago es aproximadamente una hora de recorrido estoy muy contenta porque como saben me encanta esto de la aventura de la bitácora conocer lugares nuevos he investigado un poco aquí se puede encontrar comida típica chilena y mucha artesanía de verdad que estoy súper feliz emocionada por llegar quiero que todos me acompañen en esta nueva aventura así que una vez más bienvenidos suscríbanse a mi canal vamos un poco atrasados porque hay un taco o cola nosotros los venezolanos le decimos cola pero aquí en chile se le dice taco a la cola y luego de tanta espera al fin estamos llegando y estamos como entrando esto me hace correr a cuando pasamos como por el puente sobre el lago venezolano ibas a viajar y pasaba por los peajes que tenían que pagar porque uno antes para la carretera había que pagar como un peaje que ya eso venezuela lo quitaron ya uno no paga nada ya uno como que va de libre acceso pero no sé a mí como que me gustaba cuando uno iba por ahí y uno tenía que pagar o sea suena raro pero era era no sé era como estoy viajando acabamos de pasar el peaje son 1800 pesos que cuesta para que sepan tengan por ahí el texito esto se ve lindo no hemos llegado pero el camino está como la vegetación el sol el día está soleado gracias a dios y acabamos de estacionar el estacionamiento me pareció súper económico porque cuesta 3000 pesos pero está incluido hasta las 8 de la noche lo cual me parece genial porque puedes pasar todo el día y ya tienes como todo pago vamos caminando y estoy notando que hay mucha artesanía y hay muchos lugares así como para comer lo único es como que hay algo que me pasó que como súper extraño porque como que se acercan las personas al arte como que come aquí como aquí como aquí hay muchos anfitriones en toda la calle es básicamente una calle larga que se extiende y pueden encontrar como mucha artesanía lugares para comer y las personas que están así como a tu alrededor que trabajan en esos lugares como que come aquí como aquí tenemos pastel de choclo tenemos empanada de pino tenemos que tenemos 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 que menos es un poco extraño pero miren me ha parecido muy 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 bonito un tic súper importante para las personas que vienen que esto es un pueblito pequeño pero miren hay cajero automático para que si no trajeron efectivo puedan sacar su dinero y en muchos lugares hay red compra como le dicen aquí nosotros le decimos punto de venta pero es bueno siempre tener su efectivo porque hay lugares que son muy pequeños y obviamente no cuentan con este sistema de tecnología cuando venga a pomayre tienen que buscar la calle principal que es la calle roberto bravo ahí es donde va a encontrar así como toda la artesanía los lugares así para comer como más bonitos hay otras calles alternas por ejemplo a 18 de septiembre que también se encuentran cosas así súper bonitas miren aquí si ven miren cómo está así que la artesanía hay cosas increíbles así como muy típicas hay mucha comida chilena esto está muy bonito vamos por aquí miren qué hermoso esto hay muchos lugares bonitos acá miren este y estaba caminando por acá y me dieron como que sabes que tienes que probar el charque el charque el charque yo eso nunca lo he probado yo probó el charque y can que creo que le echan esto y miren vamos a probar a ver qué tal en realidad hay dos porque como que buenísimo bueno compremos a ver qué tal a ver vamos a ver vamos a ver qué sabe esto esto me da como un poco de nervio bueno ajá ya pude sacarlo del como del envasilo miren es un poco extraño es como una hierbita una plantita no sé qué raro me da un poco de nervio porque su aspecto es un poco extraño lo que pasa es que es como carne así seca ya la cuenta de 3 1 2 3 sabe a carne porque sabe a carne pero es un poco extraño es así como carne como muy seca yo creo que como para cocinar quedaría mejor comercial así y no me puedo ir de Pumaire sin comprar los efectivos de bases de hereda para hacer pastel de chocolate o pastel de papa yo creo que iba a ser un pasticho venezolano aquí no sé me compré seis de estos y ahora voy caminando porque voy a visitar a un chancho de greda que mide tres metros de altura para ver cómo es a tu barro fotito no sé vamos a ver qué tal está todo eso de verdad que esto es muy bonito un pueblito muy artesanal la gente la comida está como todo el mundo feliz así caminando en la calle los invito una vez más a venir a conocer este hermoso lugar que nos ofrece santiago de chile gracias chile por tanto por tantos lugares bonitos si ustedes vienen a Pumaire ustedes no pueden dejar de venir a conocer el chancho de greda porque es el más grande del mundo que está aquí en el pueblito de Pumaire los invito a que lo conozcan nosotros ya vamos caminando miren hay como letreritos por aquí que dicen hemos llegado a ver el chanchito de tres metros la entrada son 500 pesos y puedes tomar como toda la foto y aquí tenemos el chancho igual está grande son tres metros no está bonito el lugar así es como pequeñito así como artesanal mírenlo nos acercan ya nos vamos del lugar así que miren cómo es acá voy saliendo de ver el chancho de tres metros o sea le voy a decir la verdad es algo así como muy artesanal las personas que vienen buscando así como el lujo aquí no lo van a encontrar pero es algo como bonito es algo que como que si uno viene uno tiene que hacerlo como para conocer y ya así así que no es algo como súper asombroso no es algo normal es bien bonito es como diferente distinto y si vienen tienen que venir obviamente para que ustedes también tengan la impresión del lugar que es esto pues y se toman fotitos con el chanchito como yo me tomé estamos buscando así como donde comer vamos a comer se llama los naranjos restaurant se ve muy bonito vamos a ver qué tal es la comida vamos a comer obviamente comida típica chilena me da risa porque como que voy caminando y me dicen como que ven ya comiste ya comiste vamos a comer ven come no sé qué y es como que no tranquilo ya comí espero que esas personas que yo le acabo de decir que ya yo comí porque me están como jalando ven ven come aquí come aquí come aquí ahora no me van a decir como que mira estás entrando al restaurante no sé qué bla 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 porque voy a pasar con un poquito de peca de pena o vergüenza como le dicen aquí en chile los chilenos vamos entrando y el lugar se ve súper increíble miren como artesanía así en las me gusta esta la cocina está increíble lugar y ahora donde nos vamos a sentar a ver dónde nos sentamos miren bueno y viene al baño es rapidito voy a ordenar a ver miren hasta el baño es lindo miren es que todo es así como como acorde a pomayre el restaurante está súper 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 lindo miren y estaba caminando así como para ver lugares donde comer y todo eso y escogimos un lugar que se llama los naranjos de verdad que es súper lindo y miren lo que me pedí porque bueno hay que celebrar la vida en una me encanta el mango sour es algo sobre mí me encanta me encanta me encanta cada vez que voy a un lugar yo siempre pido mango sour o un mojito maracuyá y si no hay mojito maracuyá o un mojito normal ya tengo aquí el verguero el desastre la hueá todo así pero miren este pancito es pancito amasado chileno uff demasiado rico tienen que probarlo si no lo han probado esto en venezuela de verdad que no lo hay lo probé por acá es demasiado rico y esto es un pebre que nosotros le decimos pico de gallo esto tiene tomate, cebolla, cilantro y este es el pebre picante que este casi que no lo como porque me hace muy bien y ha llegado la comida miren esto por dios es un poco como bastante yo que soy tan flaca comiendo estas cosas pero bueno hay que probar lo típico chileno y esto es un filé de vacuno a lo pobre que tiene papas fritas y huevos fritos esto está y se ve como muy rico vamos a ver que tal comen las cosas me encantó este pueblito o esta ciudad de greda llamada pomayre es súper súper emblemática así que si vienen a santiago no dejen de visitarla la artesanía su gente la comida o por dios riquísima la comida les recomiendo mucho ese restaurante donde fuimos que es súper súper exquisito muy muy rico súper contenta súper emocionada un poco triste porque ya tengo que irme pero feliz porque en otra oportunidad podremos visitar esto nuevamente o conocer otros lugares súper increíbles aquí en santiago y ya me toca despedir este blog esta aventura ha llegado a su fin ya vamos saliendo de pomayre en la ciudad de la greda increíble de verdad tienen que venir a ver a conocer este hermoso lugar que nos ofrece santiago de chile una vez más gracias chile por recibirme a mí y a todos mis paisanos venezolanos estamos súper agradecidos por las oportunidades que se nos han presentado en este hermoso país y yo por acá como siempre todos los fines de semana quisiera conocer un lugar nuevo así que si tienes algún tic sugerencia o algún lugar para recomendar no dejes de escribirme allá abajito en los comentarios todo lo que tiene que ver con lugares de aventura y bueno todas las personas muchas gracias por acompañarme en este mi canal weas de Anaís y la wea la wea la wea la wea la wea la wea